Música Porque todos ustedes lo pidieron Nuestro invitado es el autoproclamado Dios del Internet ¡El escorpión! Música ¡Escorpión! 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 ¿Cómo va? ¿Tú no has escuchado que no te veías audio? Tranquilo No me di cuenta que están ahí Bienvenidos a detrás de cámaras del escorpión dorado ¡Suelto! ¡Me cago la risa! Bueno pues me aventaron esta chingadera Ustedes lo van a ver ¿Ya nos vemos o qué? ¡Yo! Mirá, que tan bien tengo Aquí en toda vista contratan super modernos Para la solución ¿Cómo va a tu competencia de esclavos? A todo dar ya, dándole, trabajando como debe ser, ¿no? ¿Quién se porta más chulo de todos? ¡Paisy! ¿Quién es el dolor de huevos? ¡Faisy yo creo! ¿Quién es tan más labrosa? ¡Faisy yo creo! ¡Él, no! ¿Qué pasó pinche ratero de mierda? ¡Cámara! ¡Qué traes! ¡No! ¡No! Estaba de una madre ¿Qué? 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 El whatever güero ya trabaja aquí La verdad es que sí Es mi primo el whatever güero Pero no le digas Nadie ¿Quién está detrás de esta pinche máscara? ¡No me la puedes quitar! ¡No me hagas eso! ¡No me descone! ¡No me mames! No tengo ni puta idea de quien seas ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¿Con gemelas? Sí. ¿Pueden besarse? No, las gemelas no se besan. Claro que sí, yo conozco muchas gemelas que se besan. ¿Quién es? Bon y Bet. No, se han besado. ¿Sabías que se besaban? Pero esas son gemelas enfermas. Se va a enojar el director. ¿Sabes quién es el director de esta chingada? Sí. ¿Quién? Yo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por mis huevos. Oye, ¿qué falta de poca madre? ¿Por qué vienes así? ¿No te parece una falta de respeto de no venir peinado? Sí, vengo peinado. ¿Ah, sí? Sí, de ahí abajo. ¡Ah, bueno! Siguiente. Bailarina de ballet. En tres, dos, uno. Muy bien. Qué equilibrio. ¡Ay! Esto no es que si te lleno parece un guajolote blanco. Siguiente objeto. ¡No te pido una estrella! En... Tres, dos, uno. ¡Aaaa! ¡Auevo! Pichos igualados. Pichos igualados, ¿no? Esto es cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un dios, no sé, el escorpión. Es un dios. ¡Auevo! Pues a que les cueste más trabajo. ¿Qué pasó? Se perdiste al niño. Oye, ¿y Adán., dónde está? ¿Yo qué chingos vas a ver, güey? ¿Que no siempre están juntos? ¡No mames, güey! ¿Siempre están juntos? Claro que no, cabrón. Ahora le pregunto por ti a ti, pero... ¡Ni madre! ¿Cómo no? ¿Yo qué chingos vas a ver ese güey, cabrón? ¿Esto que eran amantes? Pero no, no me gustaría que se supiera. No todos los días. No me gustaría que se supiera, que se hiciera público, por eso... Porque se pone solo Jordi. Por eso lo voy a negar. Del personaje este que preguntas, se fue a otra empresa. ¡Los abrió a sus grandes amigos! ¿Qué se siente tener un amigo culero? Pues no sé, ¿eres mi amigo? Sí. Exacto. Este, no sé por qué tomo esa decisión de... Pues diría que hay una cadena perdedora, no sé por qué. ¡Oh, toma eso, pendejo! ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó, amigo? Ya desde que te di en la madre y que perdiste. Desde que me diste en la madre. ¿Cómo sigues perdiendo como siempre? Perdiendo como siempre. ¡Pumón! ¡Pura dignidad! ¡Eso! Me da vueltos. Estamos entre corte y corte. Porque hicieron su pinche desmadre. Mira, Faisy está ya ligando. No tiene para calcetines aquí en Televisa. No les dan para calcetines, pobrecito. Es indigente. Vamos a grabar mujeres desnudas por acá. Mira su pinche desmadre. ¿Qué pedo? ¿Quién cogió aquí o qué? ¿Cómo están mis pinches fans? No, a ver, elijan una cámara y yo hago la selfie. ¿Cuál es la mejor cámara que tienen? Voy a hacer una selfie cabrona. ¿Listas? ¡Muchas suertudotas! Pero enséñame una chichi. Sí, 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 pero una sola. Una sola. ¿Una sola chichi? Con menores de edad, niñas, por favor. La primera vez que vale la pena este programa, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Mira, no mames. Toma un pinche de puso. Enséñale a su papá a usar un pinche celular, por favor. Necesito ir a verlas en calzones. Quiero ir a ver a las mujeres en calzones y me ponen a tomarme fotos con niños. ¿Entrar a LOL segunda temporada? Por supuesto que no. ¿Tú sí? ¿Por qué no? Por supuesto que no. ¿Quiénes de tus amigos van a entrar? No se puede decir. ¡Ay, sí puedes! Claro, ¿a ti te dijeron una vez pasada quién iba? Por eso ganaste. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que... Sí, porque la gran amistad que teníamos tú y yo, hice una gran estrategia. Teníamos una gran amistad que ahora se ha forjado, después de ese gran concurso. Vamos a meternos a un camerino ahorita. Ah, este es mi camerino, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué no? Este es de niñas. Pero quedamos que lo íbamos a compartir. ¿Tú y yo? Por favor. Oye, ¿por qué tienes chupetones por todas? Es catsup del escenario inclinado. Ay, me choca. ¿Por qué le estás haciendo chupetones a Leleco? Me caigo de... ¿Qué pasó, Fastly Manage? ¿Te llamas a ti? Sí, algo así. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien, chingón. ¿Cómo va todo? A toda madre, ¿no? Chingón tu programa. Bienvenido. Está chido. Estamos muchos años tratando de que llegaras. ¿Cuántos años tiene el pinche programa? Cinco. ¿Cinco? ¿Y hasta hoy me llegaron al preso? Cada uno hemos dicho, ¿dónde está el escorpión dorado? ¿Dónde está el escorpión dorado? ¿Por qué? ¿Querían ponernos en puro pinche internet? ¿Que me viste cara de Just Top o qué, cabrón? ¿Qué quieren? ¡Chingada madre! No puede venir porque a huevo quieren un poco de mi peluche en el estuche. Jarocha, jarocha, quisiera comerte con todo y ropa aunque me pase un mes cagando trapos. Ahora, a Mariacel otro. ¡Ay, Mariacel! ¿A cuánto la máquina de churros? No mames, ahí sí se pasó. Allí hasta me dio pena a mí, cabrón. ¿Qué pedo con estas correntas? Por eso no me gusta venir a estos pinches lugares corrientes. Te voy a decir lo que le puedes decir. Quisiera hacer tu cereal para llenarte de leche todas las mañanas. O sea, si Mauricio Castillo dice un piropo, se convierte inmediatamente en el piropo que la persona más grande de edad lo ha dicho. ¿Ya nos están cortando o qué? Aquí está el director, ¿qué pedo? Aquí el director me dice que no hay pedo, que podamos seguirle, que al cabo tenemos un chingo de tiempo de foro. ¡Viva el concepto! ¡Viva el concepto! ¡Viva el concepto! ¡Potada voladora especial! ¡Potada voladora especial! ¡No me hagas daño! ¡Porque cuando me enojo me vengo! ¡No! ¡No te... ¡Quiero hacer las paces! ¡Cállate, perro! ¡Potada voladora especial! ¡No! 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 ¡Gracias!